Vencer el abstencionismo. Ese es uno de los principales desafíos a los que el régimen iraní se enfrenta en esta jornada electoral. Más de 60 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales. Siguiendo la tradición, el primero en votar fue la Ayatollah Ali Khamenei, quien convocó a participar de los comicios. El día de las elecciones es un momento de gran alegría y entusiasmo para nosotros los iraníes, especialmente durante una elección presidencial, cuando el voto del pueblo determinará nuestro futuro por los próximos años. Las elecciones ocurren en el marco de una inestabilidad política que se ha ido alimentando del descontento público por las dificultades económicas y las restricciones a las libertades políticas y sociales. Los iraníes eligen entre cuatro candidatos, entre los que se encuentra el actual presidente del Parlamento, Mohamed Baquer Kalibad, Saeed Halili, un diplomático de lineadura, Mostafa Purmohamadi, clérigo y exministro de justicia, y Masoud Pashesh Kian, el único candidato reformista. Entre los jóvenes, las elecciones marcan una oportunidad de cambiar el panorama social y político de la nación persa. Espero que el próximo presidente consiga una mejora diplomática entre Irán y Egipto, así podremos establecernos como una potencia regional. Mi otra petición es, sin duda, garantizar que todos los iraníes, independientemente de su etnia o religión, puedan actuar con libertad. Aunque la selección de un nuevo presidente no significa necesariamente un cambio radical, el resultado podría influir en la sucesión del líder supremo de Irán, la figura política más importante en el país.